Dios le bendiga amado pueblo bendito del Señor, Iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y también a todos los amigos que están conectados con nosotros a través de estos medios en las redes sociales. Es un grato honor, privilegio para nosotros poderles saludar y llegar hasta sus hogares. Pero queremos hacerles también con mucho amor y respeto una invitación a que compartan este vídeo con el mayor número de personas posible. Estamos orando, gimiendo delante de Dios, que la palabra de Dios alcance a la gente que está necesitada. Aquellos que todavía no conocen al Señor, aquellos hermanos en Cristo que están pasando por crisis o por pruebas difíciles en la vida. Ayúdenos a predicar esta palabra. Ayúdenos a llevar el evangelio en estos últimos tiempos que hay tanta, pero tanta necesidad en el mundo entero. Por eso le pedimos en el amor de Dios que le ponga un like al vídeo. Deje su comentario glorificando y exaltando el nombre de Dios. Nunca olvide que toda la gloria y toda la honra y el honor y la pleitesía debe de ser dada solamente a Dios. Aquí no le damos gloria a ningún ser humano, sino a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero usted compartiendo este vídeo nos ayuda a alcanzar las almas antes de que Cristo venga por su iglesia. El tiempo se nos acaba. El tiempo es corto ya. Avancemos, iglesia del Señor. Te hacemos esta breve introducción para que usted nos ayude, por favor, a proclamar las verdades eternas de este evangelio. que Dios te bendiga. Amén. Yo sé que este es un momento muy especial donde todos empezamos a compartir el vídeo. Quiero hacer una oración antes de empezar, gloria a Dios, a entregar el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para compartir en esta oportunidad con ustedes. Que hemos suplicado a Dios que sea de profunda edificación, restauración, sanidad espiritual para muchos que tanto lo necesitan en un mundo tan caído, tan apartado y alejado cada día de Dios. Ayúdenos, por favor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te ruego por toda esa audiencia que se conecta a través de las redes sociales, en aquello, Señor, que están pasando por alguna crisis, alguna necesidad. Permite que la palabra de esta oportunidad pueda restaurar, sanar, Señor, las heridas que muchas veces tenemos en el alma y que nadie las conoce, pero tú sí las conoces. Gloríficate en tu pueblo. Gloríficate en aquellos que todavía no te conocen, Señor. Toca las vidas. Salva a aquellos que están sin salvación. Y yo te pido que fortalezcas tu iglesia. Hoy más que nunca, Señor, necesitamos una intervención tuya. Permite que tu bendito Espíritu Santo nos dé la gracia, el amor, la sabiduría para compartir el consejo de tu palabra y pueda ser de bendición a tu iglesia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga como con todo nuestro corazón. Deseamos, iglesia bendita del Señor, que la palabra de hoy sea una palabra de muchísima edificación para todos aquellos que vamos a tener la bendición de estar conectados en este momento para recibir el consejo de la palabra de Dios. Estoy seguro que será de mucha restauración para muchos de nosotros que estamos viviendo, gloria a Dios, estos tiempos tan difíciles en este mundo que cada día se siente, verdad, la pesadez espiritual, la batalla que se está librando en los últimos tiempos. Satanás ha desatado toda su ira para destruir la vida de los cristianos, destruir las iglesias, ministerios, a hombres de Dios que tienen un llamado que arde en sus corazones, pero Satanás se les ha levantado para callar sus bocas, para silenciarlos. Pero yo glorifico a Dios que todavía, todavía hay un remanente que no ha doblado sus rodillas ante el pecado, no ha doblado sus rodillas ante el diablo y sus demonios, sino que nos mantenemos firmes proclamando las verdades eternas de este evangelio. Bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Quiero compartir este tema con ustedes y le voy a titular de esta manera, no rechaces la corrección de Dios. Escúchalo porque te va a edificar enormemente. Esto va a ser de mucha bendición. ¿Y sabe por qué le estoy diciendo esto, hermano? Porque hay personas, amén, que en medio de la batalla, en medio de la prueba, de la lucha, se están quejando y posiblemente estás hasta enojado, resentido, resentido con Dios, molesto porque sientes que Dios te ha abandonado, que Dios se ha olvidado de ti. Escucha la palabra, ya te darás cuenta que Dios está contigo en medio de tu batalla, en medio de tu lucha. Por lo tanto, recibe esta palabra de parte de Dios para ti. No rechaces la corrección de Dios. Dios. Nosotros tenemos el grato privilegio, la bendición de tener esta palabra, esta palabra que nos edifica, que nos limpia, nos santifica, nos restaura. Y si hay algo que yo he amado tanto en este camino y escuche bien lo que voy a decir, amo la corrección, la amo porque es lo que me ha llevado hasta lo que por la gracia de Dios soy en el día de hoy. Tuve el privilegio de tener un pastor con un gran llamado de Dios que ya está en la presencia de Dios, que no escatimó hablarme la palabra como estaba escrita en este libro sagrado. No me escondió la verdad. Esa verdad me hizo libre. Esa verdad me limpió. Esa verdad me santificó. Y por eso es que hoy también yo quiero compartir un poco de aquello que se me enseñó un día. El verdadero evangelio, la palabra pura y santa, sin quitarle ni agregarle. La palabra de Dios no necesita de la ayuda humana. Es suficiente. Por eso dice el Salmo 19 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Bendita sea esta palabra. Vamos a ir con el tema. No rechaces la corrección de Dios. Abre el corazón y deja que Dios hoy te corrija. Abre, abre tu corazón. Deja que el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra te corrija. Siéntete dichoso si Dios en este día te habla, te corrige, te amonesta, te exhorta, te disciplina. Si no, nunca llegarás a ser un verdadero cristiano. Nunca llegarás a conocer a Dios. Muchas veces la gente quiere un mensaje suave, un mensaje light, como se dice en inglés. Que no lastime, que no ofenda. Yo estoy seguro que la palabra no ofende a nadie cuando se habla en el Espíritu y se habla con amor. Esta palabra restaura. Esta palabra te edifica. Pero necesitamos gente hambrienta de Dios, hambrienta de la verdad, hambrienta de la corrección, ama la corrección. Iglesia bendita del Señor del siglo XXI, ama la corrección de Dios, porque eso es lo que te va a edificar en estos últimos tiempos. No rechaces la palabra, no te enojes con tu pastor, no te enojes con con el predicador, con el evangelista, con el maestro de la palabra. Cuando sientas que la palabra viene fuerte, dale gloria a Dios, porque ya lo vas a entender a la luz de la palabra que al que Dios ama, Dios lo corrige. Quizás nunca te lo hayas lo hayas oído o nunca te lo han predicado, pero hoy te lo voy a enseñar a la luz de la palabra. Que parte del amor de Dios no es solamente pasarnos paños tibios o decirnos que estamos bien cuando sabemos que estamos mal o estamos viviendo una doble vida o viviendo en pecado. Bienaventurados somos aquellos que tenemos la dicha de escuchar hombres de Dios que no le tienen miedo predicar la verdad de la palabra de Dios tal como Dios la dejó escrita. Hoy más que nunca necesitamos hombres que tengan la boca de Dios en esta tierra. Hombres como como el profeta Natán que le habló a David cuando estaba caído en pecado de adulterio y no le tembló. Amén, para predicarle a aquel hombre la palabra de Dios. Dichoso David que tuvo un profeta de Dios frente a él. Si no, quizás David se hubiera perdido. Por eso hoy, iglesia amada, bendita del Señor. Necesitamos esos hombres de Dios predicando esta palabra, hablándonos esta verdad, que no nos escondan la verdad, sino que nos hablen con las escrituras bajo la unción del Espíritu Santo. Y hoy te invito a que abras la Biblia en Proverbios capítulo 3 versículo 11. Allí vamos a empezar, como digo yo siempre, a disfrutar, a deleitarnos con esta palabra bendita de Dios. Aprende a deleitarte en la palabra. No te enojes. Dale gracias a Dios. Si Dios en este día te toca la llaga. Si Dios en este día te hace ver que para corregir tus caminos él tiene que disciplinarte, porque a veces somos muy difíciles, muy difíciles. Por eso es que el pecado ha entrado en nuestras iglesias, porque hemos bajado el mensaje de Dios en los en los altares, porque no se nos vaya la gente, porque no se ofenda aquel hermanito que que nunca creció, que es un niño espiritual en nuestras congregaciones. Hay que tratarlo con paños tibios para que no se vaya. No, mi hermano de mi alma, este no es el tiempo para contemplar el pecado a nadie. Tampoco estoy hablando de insultar ni de ofender las personas. Creo en predicar la verdad de las escrituras tal como está escrita, pero con amor y unción y gracia del Espíritu Santo. Así debe de ser predicada la palabra de Dios. Abre por favor las escrituras en Proverbios capítulo 3 versículo 11 disfruta de lo que dice esta palabra. Escúchalo. Voy a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice esta palabra bendita. No menospreciéis. Menospreciéis. Escucha lo que te dice Dios en su palabra. Hijo mío, no menospreciéis el castigo de Jehová. No lo rechaces. No lo desprecies. Nunca digas la palabra es demasiado fuerte para mí. No, no cometas ese error. Disfrútalo. Y si tú sientes que te estás desviando del camino y Dios se te cruce en el camino y Dios usa un hombre de Dios para hablarte la verdad de la palabra de Dios, cae de rodillas llorando y gimiendo y dándole gracias a Dios porque Dios te está hablando a través de su palabra. Él te dice hoy. Escúchalo. No menospreciéis. Hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. No te fatigues si Dios te está corrigiendo en esta hora. Hay muchos de ustedes que me están oyendo en este mismo momento que están siendo corregidos por el Dios de la gloria porque han han desviado el camino, porque se están apartando por caminos que no son correctos. Dios te está hablando a tiempo antes de que fracases, antes de que toques fondo, antes de que caigas en un adulterio, en una fornicación, antes que termines atados por poderes satánicos. Dios te está hablando a tiempo. Escúchalo. El amor de Dios te está hablando a través de su bendita palabra. Vaya conmigo, por favor, al verso 12, porque Jehová al que ama castiga. Siéntete dichoso si el azote de Dios está sobre ti en este momento. Es que Dios te ama. No quieres que te pierdas. No quiere que te vayas al infierno. No quieres que un día él no quiere que un día termines en el fango del pecado. Termines en la cuneta. Es lamentable reconocer las cosas cuando ya estamos hundidos, cuando ya no hay salida. Por eso dice el libro de Isaías 55 6. Buscada a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Llámalo antes de que estés en una cárcel, antes de que estés en un hospital, antes de que estés en un callejón sin salida, porque aquí dice la Biblia, porque Jehová al que ama castiga. Gloria a Dios. No te sientas mal si estás sintiendo el azote de Dios sobre tu vida. Glorifica a Dios porque Dios todavía te ha dado la oportunidad de estar vivo y estar escuchando esta palabra. Quizás tú sientas el azote de Dios sobre tu vida, pero Dios lo está haciendo porque te ama. Bendito sea el nombre de Dios. Si Dios no te amara, Dios te dejará en tu desenfreno. Preocúpate el día que Dios deje de hablarte, el día que Dios deje de tratar contigo, el día que ya el mensaje de la palabra no esté llegando hasta tu corazón, a tu vida. Ese día debe de gemir y clamar delante de Dios. Pero hay gente que tristemente se molestan con el mensaje de la palabra, se molestan con la corrección, con la disciplina, porque hay gente que solo le gusta el glamour del evangelio. Hay gente que solamente le gusta lo lindo del evangelio, las bendiciones del evangelio. Pero Dios también castiga a aquellos que ama. Eso dice aquí la bendita palabra de Dios. Quizás esto no te lo prediquen en una iglesia. Gloria a Dios de la prosperidad en una iglesia de esas famosas que hay hoy en día, que lo único que hay que buscar es llenar los templos de gente, pero vacías de la presencia de Dios, vacías de Dios. Pero aquí te lo vamos a enseñar a la luz de la palabra. Y repito lo que dice el texto sagrado para que te lo guardes en lo más profundo de tu corazón, porque Jehová al que ama castiga. Gloria a Dios. No te sientas que Dios te aborrece porque sientes que quizás Dios en su misericordia ha venido tratando contigo, tratando de llamar tu atención y tú no lo has entendido. Dios te ha estado hablando a través del a través de sueños, a través de la palabra, a través del pastor, a través del predicador, del maestro, del evangelista. Pero tú has hecho caso omiso a la voz de Dios. Entonces Dios dice este tengo que castigarlo porque yo lo amo. No quiero que se me pierda. No quiero que se vaya al infierno. Quizás esté derramando lágrimas porque no entiendes todo lo que te está pasando. Quizás esté buscando incluso la solución de tus problemas, de tus dificultades en otras fuentes. No lo busques en ningún otro lado. Búscalo en Dios. Dios es el que tiene la salida. Quizás ya lo probaste todo. Quizás ya buscaste la felicidad en el mundo, en el pecado, en los placeres, en el vicio, en tantas cosas que Satanás te pone para que busques la felicidad y no las he encontrado. Hoy te invito a que busques aquel que tanto te ama. ¿Cuántas cosas has hecho para buscarle solución a los problemas? Y cada día te va yendo de mal en peor. ¿Sabes lo que está pasando? Se está cumpliendo lo que dice aquí la palabra. Porque Jehová al que ama castiga. Nada te está saliendo bien. Pero esto no es una mera casualidad. Es que Dios te ama. Dios está permitiendo algunas cosas porque está buscando llamar nuestra atención. Él no quiere que te vayas al infierno. Compréndelo, por favor. Y sigue diciendo el texto sagrado como el padre al hijo a quien quiere. Bendito sea el Dios de esta palabra. No te sientas que es que Dios te ha abandonado. No sientas que Dios te dio la espalda. No oigas la voz del enemigo. El diablo te va a decir, Dios, ¿dónde? Como decía el salmista, ¿dónde está tu Dios? No. Cuando tú sientas el castigo de Dios, dile al diablo. La Biblia dice aquí mismo porque Jehová al que ama castiga. Gloria a Dios. Es el amor de Dios hacia ti. Todos los que somos padres de familia. Cuando vemos a nuestros hijos desviarse del camino, los corregimos, los educamos, los castigamos. Pero no es porque los aborrecemos. No es porque nos caigan mal. Es porque los amamos. Y si nosotros que somos imperfectos, nosotros que somos humanos, corregimos a nuestros hijos porque los amamos, cuánto más Dios que te ama como nadie te podrá amar. Por eso hoy te digo no rechaces la corrección de Dios en tu vida. No la rechaces. Dale gracias a Dios por lo que está haciendo contigo. Por favor, continuemos leyendo las escrituras. Vaya conmigo al libro de Job, capítulo 5, libro de Job, capítulo 5, versículo 17 al 19. Y preste atención a lo que dice la Biblia. Posiblemente algunos de ustedes en este momento están derramando lágrimas, llorando amargamente porque a veces no entendemos lo que está pasando. Deja que sea la bendita palabra de Dios que te haga entender que Dios castiga al que te ama. No te sientas solo. Es que Dios te ama. En medio de ese castigo deja que la palabra de Dios te revele el amor de Dios hacia ti. Cuántas cosas no te pueden, te pueden haber pasado. Posiblemente ya quizás estuvieras muerto y en el infierno sin Dios y sin esperanza. Pero Dios te ha reservado porque te ama. Y está tratando de hablarte a tiempo. Escucha lo que dice la Biblia en Job, capítulo 5, versículo 17. He aquí. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Dichoso. Bienaventurado. Bienaventurado es el hombre. El diablo detesta que tú oigas esta palabra porque hay mucha gente que en la frustración de su vida caen en depresión. Caen en pierden su fe porque dicen Dios me ha abandonado. Pero la Biblia dice he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Dale gracias a Dios. Si en este momento estás sintiendo la corrección de Dios en tu vida, dale gracias a Dios. Glorifica a Dios. Quizás estés bañado en lágrimas. Quizás estés en un hospital, en una cárcel. Quizás estás en un cuarto encerrado y te sientes solo, desamparado. Es que Dios te está castigando y eres bienaventurado. Porque hay gente a la cual Dios ya no quiere tratar más con ello. Y ahí es donde a veces, muchas veces nosotros nos preguntamos cómo es posible que esta persona cometa tantos crímenes, tantos delitos, sea tan perverso, lleve una vida tan inmoral, cometa toda clase de pecado y cómo prospera en la vida. Tiene empresas, mucho dinero, le sobran las cosas en esta vida. No tengas envidia de él. Porque posiblemente ya con él Dios no está tratando. Quizás a él ya Dios no lo está castigando, no lo está corrigiendo, no lo está disciplinando. Y quizás tú te comparas con él y tú dices a mí todo me sale mal. Mira, escucha lo que dice aquí. Es aquí bienaventurado. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Bendito sea Dios. Por tanto, escucha a iglesia bendita del Señor. Y tú que estás apartado de los caminos de Dios, escúchalo. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. No lo rechaces. No lo menosprecies. Ámalo, dale gracias a Dios. Gracias Dios por corregirme. Gracias Dios por cruzarte en mi camino. Hay algunos que están a punto de cometer pecado. De caer en pecados terribles. Pero hoy Dios en su misericordia. Aleluya. Ha permitido que te pasen cosas porque él está tratando. Aleluya. De que no caigas en pecado. No menosprecies. Amado hermano, hermana. No menosprecies la corrección del Todopoderoso. Deja que en este día Dios te corrija. Deja que él te haga ver. Habla con Dios. Dile que no te agrada de mi vida. Yo quiero que me corrijas. Habla con el Señor. Esto no es casualidad que tú estés escuchando este mensaje. Es que Dios quiere invitarte a que tú le digas. Corrígeme Dios. Si no te agradan mis caminos. Corrígeme. Yo no voy a menospreciar tu corrección. No voy a menospreciar la corrección del Todopoderoso. Recuerda, amado hermano y hermana, que Dios va un paso adelante de nosotros. Quizás tú no entiendas lo que esté pasando. Pon tus manos en las manos benditas. Perdón, tu vida. Pon tu vida en las manos benditas de Dios. Que él sabe lo que quizás nosotros no sabemos y no entendemos todavía. Bendito sea el nombre del Señor. Escucha bien lo que dice este libro sagrado. Porque él es quien hace la llaga. Escucha lo que dice la Biblia. Él es quien hace la llaga. Y él la vendará. Él te puede castigar. Pero él mismo es el que te va a curar. Él la vendará. Él hiere. Y sus manos curan. Bendito sea Dios. Eso es lo lindo de caer en las manos de Dios, hermano. El diablo te destruye la vida. Pero el final es que te lleva al infierno. Dios te puede corregir. Quizás te hiera, como dice aquí la palabra. Él hiere. Y sus manos curan. Mire, hermanito. Hay gente que Dios tiene que tratar de una manera dura con ellos para que lo busquen. Y vienen golpeados, heridos. Pero qué pasa cuando tú te abandonas en las manos del Señor. Cuando tú llegas al templo bañado en lágrimas y le dices a Dios, ya no puedo más con esta prueba, con estas cargas. Allí empieza el Señor en su gran misericordia y amor, aleluya, a curar las heridas, el dolor que tú llevas por dentro. A llenar ese vacío, a llenar ese vacío de esa soledad que has sentido durante tantos años. Porque mira, hermanito, el pecado te puede dar placeres, te puede dar alegrías momentáneas. Pero el único que da la paz que sobrepasa todo entendimiento es Dios. Nunca, nunca olvides eso. Y llévate este texto en lo más profundo de tu corazón. Señor, grábalo en tu alma, Proverbio 5, 18, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Oh, gloria a Dios. Sea bendito el nombre del Dios Todopoderoso. No encontrarás un amigo mejor que Él, un padre mejor que Él, un compañero mejor que Dios. Por eso yo te digo hoy, no menosprecies. Amén. La corrección del Todopoderoso. El tema que estamos tocando es no rechaces la corrección de Dios. Aunque tengas que sufrir, pero vale la pena si estás en las manos benditas de Dios. Vaya conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3. Vaya lo más rápido que usted pueda. Por eso yo siempre digo, nadie, nadie se puede comparar al amor de Dios, hermano. Fíjese que aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo, vamos a leer del verso 15 al 17 y luego nos vamos a ir al 19. Le está hablando Jesús a la iglesia de los últimos tiempos porque la iglesia de la odisea es la iglesia que representa nuestros tiempos, estos tiempos finales que vivimos. Esta iglesia era la iglesia tibia, la iglesia indiferente, la iglesia humanista, la iglesia materialista, la iglesia que estamos viendo en nuestro día, la iglesia de la prosperidad, la iglesia que solo busca el bienestar de uno. No le importa a Dios, no le importan las cosas de Dios, solamente se está hablando de dinero, de prosperidad y todo eso demás. No le importa el alma ni la salvación de la gente. Escucha, a pesar del desvío y como la iglesia se ha apartado tanto de Dios, yo jamás, jamás comprenderé el infinito amor de Dios hacia nosotros, hacia ti que me estás escuchando. Escucha lo que Dios dice en esta palabra. Yo conozco, le dijo a esta iglesia, tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, le dice Dios a esta iglesia. Luego le dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, que Dios sentía asco por la condición espiritual de esta iglesia. Es lo que Dios está sintiendo en este momento por la iglesia del Señor, porque la iglesia se ha desviado. La iglesia está viviendo una espiritualidad tibia ante los ojos de Dios, con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. Queremos vivir en el pecado y también queremos vivir para Dios. Y aquí en este camino no se puede ser neutral. Aquí hay que decidir a cuál Señor serviremos. O nos quedamos con Dios o nos quedamos con el diablo. No podemos tomar una postura neutral porque nadie puede servir a Dios de esa manera. Pero bendito sea Dios que nos dejó su palabra. Y escuche lo que dice aquí. Porque tú dices, le dijo Dios a esta iglesia. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, le dijo, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo porque Dios conoce la condición espiritual de todos. Y no te sientas mal, aunque sientas que esta palabra es fuerte, no te sientas mal. Dale gracias a Dios que todavía Dios nos está hablando. Si tú te sientes que eres un cristiano tibio, si tú sientes que estás con un pie en la iglesia y otro en el mundo, dale gracias a Dios porque Dios te ama. Escucha lo que dice aquí en este texto sagrado. Déjame compartirlo contigo. Verso 19. Lee conmigo. Le dijo Dios a esta iglesia. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Deja que Dios hoy reprenda cualquier cosa mala que estemos haciendo en nuestra vida. Corrige todo lo que está mal, porque aquí dice este libro sagrado. Yo reprendo y castigo. Aleluya a todos los que amo. O sea, si Dios te reprende es porque te ama. Si Dios te castiga es porque te ama, hermanito. Es que te ama. Nadie te amará como te ama Dios. Dios le gustaría a usted ver a su hijo que va a caer a un precipicio. Y usted no haría nada por él. Le gustaría a usted ver a su hija, su hijo que van a caer en un fuego, en una hoguera y se van a quemar. Y usted no haría nada por él. Estoy seguro. Que usted correría. Usted los castigaría. O los reprendería. Los regañara. Les llamaría la atención. Porque usted los ama. Muchas veces pensamos que Dios pone tantas reglas que no nos ama. Ese fue el engaño de Satanás a Eva. Cuando la tentó con el fruto del bien y el mal. Le dijo Dios el día que comieren de ese fruto morirán, le dijo Dios. Pero por allá apareció el diablo disfrazado en una serpiente. Y le dijo a Eva es que sabe Dios que el día que de él comieren serán como él. Y le dijo Satanás no morirán porque él es mentiroso y padre de toda mentira. Dice la bendita palabra de Dios. Si estás siendo corregido por el Señor. Si sientes que Dios está tratando contigo de una manera fuerte. Yo quiero decirte hoy que es el amor de Dios que está tratando contigo. No lo mires como un castigo. No lo mires como una reprensión de parte de Dios. Míralo como el amor infinito de Dios hacia ti. Aleluya. Quizás estés llorando. Amargamente porque estás metido en una cárcel o en un problema que ya no tiene salida. Y que posiblemente te va a traer grandes consecuencias. Recuerda que aquí dice este libro sagrado yo reprendo y castigo a la gente no le gusta hablar estas cosas porque a la gente solo nos gusta que nos hablen de bendición, de prosperidad, de éxitos, de victorias. Todos queremos hablar de eso y gloria a Dios por ello. Pero también hay que hablar de estos temas porque Dios también reprende lo que no le gusta y castiga el pecado. Dios no quiere nada con el pecado. Dios quiere una iglesia santa, pura, delante de su presencia. Y ya te lo voy a mostrar con la Biblia. El por qué gloria a Dios no debe de rechazar la corrección de Dios. Dios, qué importante, hermano, es la disciplina y la corrección de Dios en nuestra vida, en la iglesia del Señor, que es lo que está siendo falto hoy en día, hermano. Hay demasiado tolerancia. Se permite de todo. Estamos haciéndonos de la vista gorda. Estamos viendo el pecado y no lo queremos corregir para que no se enoje el hermano, no se enoje la hermana. Recuerda, la iglesia no es propiedad tuya. La iglesia es del Señor. Hay que cuidársela. Hay que predicarle la palabra. Hay que hablarles la verdad. Hay que decirles que aquí dice la Biblia. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, le dijo el Señor a esta iglesia. Y arrepiéntete. Bendito sea Dios. Eso es lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Arrepiéntete. Él no quiere que te pierdas. Arrepiéntete. Te dice el infinito amor de Dios. Mira lo que vas a hacer. Quizás te has encontrado con este mensaje y tú digas. Aleluya, qué casualidad. No, aquí no hay casualidades. Dios sabe que estás caminando por caminos peligrosos, que te estás desviando de la verdad, te estás desviando de los caminos de Dios. Has dejado de orar, has dejado de ayunar, te estás apartando de la santidad, estás coqueteando con el pecado, estás jugando con el adulterio, la fornicación. Estás texteando con la mujer que no es tuya y Dios recuerda lo que dice aquí en esta palabra. Yo reprendo y castigo si continúas con esa actitud rebelde delante de Dios, con esa actitud de desobediencia, de rebeldía en la iglesia. No te sujetas a Dios, no te sujetas a la palabra, no te sujetas a tus líderes. Ten cuidado. Estás jugando con fuego. Bendito sea el nombre de Dios. La gente se ha olvidado de que Dios es real y verdadero. La gente ha olvidado. La gente está viviendo en las en sus casas una vida rebelde ante los ojos de Dios. Es triste ver cómo viven los cristianos hoy en día. Bendito sea el nombre de Dios. Cristianos resentidos, amargados. Aleluya, con raíces de amargura, resentimientos. Pleitos, divisiones, envidias, contiendas. Cuidado. Tampoco dividas la iglesia del Señor. Gente que le gusta el chisme. Gente que pasan levantando, aleluya, rencillas entre hermanos en la iglesia. Hablando mal unos con los otros. Miren cómo están las redes sociales, hermano. Si alguien comete un error, aleluya, o fracasa, todos le caen encima por buscar fama o por buscar vistas en los videos. Basta ya. Eso está ofendiendo al Señor. Ten cuidado, iglesia del Señor. Escucha lo que dice aquí la Biblia. Dediquémonos a predicar la palabra. Dediquémonos a hablar del Evangelio de Jesucristo. No te dediques a ser leña del árbol caído. Ten cuidado porque mañana puedes ser tú. Y recuerda que la Biblia es fiel y verdadera y se va a cumplir. Dios no tiene niños preferidos. Ten mucho cuidado que la Biblia enseña que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Hoy tú estás pisoteando a aquel que cayó. Recuerda que mañana puedes ser tú y nadie tendrá de ti misericordia porque tú no la has tenido de nadie. Porque la gente es cruel en los últimos días. Cruel. Yo veo lo que hacen. Esa no es la iglesia de Jesucristo. Esa no es la iglesia que Cristo viene a buscar a esta tierra. La iglesia que Cristo viene a buscar es una iglesia que vive en santidad. Es una iglesia que vive en el amor verdadero de Dios. Es una iglesia que practica la justicia, que anda en la verdad. Es una iglesia que no le hace daño a su prójimo. Es una iglesia comprometida con la palabra y con el mensaje de Dios. Escucha, por favor, lo que estoy diciendo en esta hora. Para que no te sorprendas mañana cuando se cumple en tu vida lo que dice aquí. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Hay muchos de ustedes que tienen que arrepentirse porque han hablado mal de siervos de Dios. Han hablado mal de la iglesia. Han hablado mal de tanta gente. Eso tiene herido al Espíritu Santo, a Dios. Han contristado el Espíritu Santo. Por favor, iglesia bendita del Señor. Satanás está mofándose de la iglesia de nuestros días porque hemos tomado caminos totalmente diferente a lo que es el auténtico evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, iglesia amada, si esta palabra te parece dura hoy, no rechaces la corrección de Dios. Vaya conmigo inmediatamente a Hebreos capítulo 12. Quiero hablarte de la Biblia. Hebreos capítulo 12. Voy a tratar de ser un poquito más rápido porque sé que el tiempo se me esté yendo. Hebreos capítulo 12. Lea conmigo. Corrobore que lo que se le esté hablando esté de acuerdo a la Biblia. Todo lo que usted oiga, todo lo que usted reciba, páselo por el colador de la palabra. Compruébelo con la palabra. Cuidado, iglesia bendita del Señor, de simplemente seguir a otra persona solamente porque tiene fama o es reconocido. No, usted siga la Biblia. Siga lo que dice este libro sagrado. Si no te hablan de acuerdo a la Biblia o miras a la gente en prácticas que son antibíblicas, pero la gente, hermano, les falta tanto conocimiento de la palabra de Dios que vemos que otros están dedicando su vida a destruir a un ministerios. Ten cuidado porque algún día Dios te va a llamar a cuentas. Mucho cuidado, mucho cuidado, iglesia bendita del Señor. Amén. No rechaces la corrección del Señor, que Dios está hablándonos a tiempo porque nos ama. Dios nos ama y mira lo que dice aquí. Escucha lo que dice aquí la bendita palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante. Lo vamos a tratar de leer así un poco rápido, pero disfruta conmigo de lo que dice la palabra. Y dice aquí el libro sagrado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os corrige diciendo. Escucha como a hijos Dios nos trata como sus hijos. Hijo mío, dice no menosprecieis la disciplina del Señor, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, no te vayas de la iglesia. Hay gente que si con solo que le hablen la palabra se van de la iglesia. ¿Por qué te has ido de la iglesia? No, mi hermano, echa raíces en este camino. Deja que Dios te corrija. Deja de ser un niño espiritual. Tienes que empezar a crecer. Tienes que empezar a madurar y dejar esa ñoñería cristiana. Que por cualquier cosa nos molestamos, cualquier cosa nos ofende, cualquier cosa nos hiere. No queremos oír un mensaje de corrección de las escrituras. ¿Sabes qué es lo que te va a hacer auténticamente cristiano? La corrección con la palabra de Dios. Esta palabra tiene la mejor disciplina para la raza humana. Es aquí donde aprendemos no robarás, no mentirás, no cometerás adulterio. Bendita sea esta palabra y bienaventurados aquellos que tenemos el privilegio de recibir y estudiar y escuchar esta palabra. Sigue diciendo este libro sagrado porque el Señor al que ama disciplina al que ama. Siéntete amado por el Señor. Dile gracias, Señor, porque tú me amas. Por eso es que me estás corrigiendo en este día y dice aquí esta bendita palabra. Verso 6 y azota a todo el que recibe por hijo. Prepárate porque este camino no es para niños consentidos. No, Dios tiene disciplina. Dios no es de esos padres tolerantes que vemos hoy en día, que los hijos son irrespetuosos, malcriados, no hacen caso y los padres como si no fuera con ellos. Dios no es así. Dios disciplina, hermanito. Dios pone orden en su iglesia. Eso es lo que Dios hace con su palabra. Y Dios no tiene aquí, te lo repito, niños consentidos. Yo soy el pastor de la iglesia, pero solo porque soy el pastor de la iglesia no cree usted que puedo hacer lo que me dé la gana. Dios también me disciplina, me corrige porque soy su hijo, porque me ama. El día que Dios no me ame dejará de hablarme, dejará de disciplinarme. Pero mientras el amor de Dios se hace a mí, Dios me va a disciplinar. Sigo leyendo el verso 7, dice la Biblia. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, escucha, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pregunta el escritor a los abregos. Escucha, ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? ¿A quién es el que el padre no puede disciplinar? A los que no son sus hijos. ¿Qué dice aquí el verso 8? Pero si sois dejados sin disciplina, de la cual todos, dice el escritor a los hebreos, todos han sido partícipes. Si Dios no te disciplina, tú eres bastardo, tú no eres hijo legítimo, tú no eres hijo verdadero de Dios. El que es hijo de Dios, llámese pastor, evangelista, maestro, teólogo, doctor de la palabra, Dios lo disciplina. Dios disciplina a sus hijos. Así es que, hermano, de mi alma, Dios nos va a disciplinar para llevarnos hasta el cielo. Nos va a corregir, nos va a hacer saber lo que a él no le agrada. Y yo doy gloria a Dios por eso, hermano. Por eso yo disfruto, disfruto la disciplina del Señor. Yo doy gracias a Dios cuando Dios me disciplina. Por eso yo le decía siempre a mi pastor, cuando usted vea que hay algo que no está bien delante de Dios en mi vida, corríjamelo, que yo no me voy a enojar. Yo voy a disfrutar esa palabra. Aconsejeme. Si estoy torcido, dígamelo así clarito, que lo entienda que estoy torcido. No quiero paños tibios. Quiero llegar al cielo. Quiero salvarme. Quiero terminar esta carrera. Quiero servirle a Dios como es. No quiero paños tibios en mi vida. Quiero la verdad de esta palabra. Y continúo leyendo porque voy cerrando ya este estudio bíblico. Y dice la Biblia. Verso 9. Por otra parte. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Y por qué usted no ama al Señor cuando la disciplina del Señor viene sobre usted? ¿Por qué? Pregunta. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y viviremos. Amén. Se gana. Mi hermano, si nosotros obedecimos la disciplina de nuestros padres. ¿Cuánto más la disciplina de nuestro Señor para que vivamos? ¿Sabes lo que Él quiere para ti? Es que no te pierdas. Es que te salves. Es que llegues a la vida eterna. Verso 10. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso. Para que participemos de su santidad. ¿Sabe para qué es la disciplina del Señor? Para que tú participes de su santidad. Cada vez que tú sientas la corrección de Dios. Es que Dios te quiere más santo. Más puro para Él. Separado. Porque santidad significa separación. Separado para Él. Para eso Dios te disciplina. Para eso Dios te corrige. No menosprecies la disciplina del Señor. No rechaces su corrección. Por favor iglesia bendita del Señor. Y concluyo con el verso 11. Es verdad dice la Biblia. Que ninguna disciplina al presente. Parece ser causa de gozo. Sino de tristeza. Pero después da frutos apacibles. De justicia a los que en ella han sido ejercitados. Quizás en este momento estés molesto. Llorando. Que no entiendes lo que ha pasado. Pero sabes algo. Después dice la Biblia. Que esto da frutos apacibles de justicia. A los que en ella han sido ejercitados. En otras palabras. Esa disciplina. Se va a convertir. En una gloriosísima bendición para tu vida. No la desprecies. No la rechaces. Dale gracias a Dios. Si estás siendo disciplinado. Aunque no entiendas lo que está pasando. Dale gracias a Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. No sé por lo que estás pasando. Pero Dios sí lo sabe. En este momento quiero invitarte. A que no olvides. Te lo pido con muchísimo respeto y amor. Compartir este video. Con el mayor número de personas posible. Que necesitan oír la palabra de Dios. Y dale un like al video. Para que de esta manera. Alcancemos el mayor número de personas posible. Y únete con nosotros. A darle toda la gloria a Dios. Estamos orando por la iglesia de Cristo. Y por aquellos que todavía no conocen al Señor. Para que Dios los salve. Para que Dios restaure sus vidas. Si quieres aceptar o reconciliarte con el Señor en este momento. Solo te pido que seas sincero con el Señor. Que no repitas lo que yo voy a decir simplemente por repetirlo. Si tú lo haces por salir del compromiso. De nada sirve lo que tú digas. Porque no lo toma en cuenta Dios. Por lo tanto yo te reto. A que lo hagas con la mayor honestidad. Integridad posible. Y deja que Dios trate contigo. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús. En este momento. Te acepto. Me reconcilio contigo. Y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Perdóname. Reconozco que te he ofendido. Me duele haber pecado contra ti. Siento asco por el pecado. Reconozco también. Que la disciplina que tú me has dado. Redunda para bien. Es porque tú me amas. Ayúdame a reconocer. Que he tomado caminos equivocados. Que te he fallado. Que te he ofendido. Que he lastimado mi familia. Mis hijos. Mi esposa. Mi esposo. Que he lastimado gente Señor. Por causa de mi pecado. Hoy. Te pido perdón. De todo corazón. Restáurame. Restáurame. Límpiame con tu sangre. Y séllame con tu santo espíritu. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias Jesús. Porque ahora entiendo a la luz de tu palabra. Que toda la corrección y disciplina que he recibido durante este tiempo. Que te he fallado. O que he estado en la iglesia. Pero sirviéndote a media. Es porque tú me amas. Gracias. Porque no me abandonaste. Gracias por tu amor. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga. Bendito hermano del Señor. Voy a orar por ti. A ti que estás enfermo. Que estás en problemas. En dificultades. A ti que te has reconciliado. Has aceptado al Señor. Voy a orar por ti. Padre en el nombre de Jesús. Mira a todos aquellos que en este momento se han reconciliado. Han aceptado. Señor la salvación a través de Jesucristo. Perdónales. Límpiales con tu sangre. Fortaléceles. Guíales al conocimiento de la verdad de tu palabra. Restaura sus vidas espirituales. Mira a aquel que está oprimido. Atado. Aquel que está oyendo voces del diablo. Padre mío que se quite la vida. No lo permita Dios de la gloria. Sana a los que están enfermos. Liberta a los cautivos. En el nombre de Jesús te lo pido. Mira a esas familias desintegradas. Esos hogares que están al borde del divorcio. Padre. No lo permitas. Te pido una intervención tuya por todos aquellos. Señor. Que están pasando. Aleluya. Por grandes dificultades. O aquel Señor que ha sido corregido. Disciplinado por ti. Y se ha resentido. Está enojado. Ayúdalo a entender. Que ha sido el amor de ti hacia él. Hacia ella. Que los ha llevado a esta disciplina. Gracias Padre. Por todo lo que tú haces. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Iglesia bendita del Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de mucha bendición para ustedes. Y de edificación para sus almas. El propósito es. Que lleguemos hasta el reino de los cielos. Esperamos vernos en la próxima programación. Que Dios me lo bendiga. Y no olvide. Comparte el video con todo el mundo. La gloria sea solo para Dios. Dios les bendiga a todos.